Ella, Maya, ya hago este video porque estoy muy, muy molesto y si alguien se va a molestar que se moleste, me vale nada, pero pues bueno, lo quiero compartir sin mencionar nombres, sin raspar muebles. El día de ayer me habló un primo, hermano, que quiero muchísimo, para pedirme un acta de nacimiento, él está en Estados Unidos, y le dije, primo, ¿por qué no le hablas a tu mamá o a tu papá? Yo ya con doble, doble sentido, ¿por qué no le hablas a tu papá y a tu mamá? Y se quedó callado, guardó silencio, digo, ¿sabes qué? Me hablas a mí para que yo te mande el acta de nacimiento, por la simple y sencilla razón que a tus padres, principalmente a tu mamá, no le hablas ni para darle los buenos días o las buenas noches, ¿sí? Cuando te dieron la vida, cuando te dieron estudio, cuando te casaron, tuvieron que vender su única hectárea de tierra para poderte casar y que no quedaras mal ante el pueblo. Bueno, te han querido con todo su corazón, te fuiste para Estados Unidos, te ha ido muy bien, tienes una pequeña empresa donde has agarrado ya buen dinerito, una empresa de construcción, pero pues bueno, no le mandas dinero por la simple y sencilla razón que tu esposa, a la que quisieron mucho, con la que te casaron, mis tíos acá, no te permite que le mandes un peso a tus padres que te dieron la vida, ¿sí? Cuando ellos no son malas personas, son personas de bien, de trabajo que a pesar de que no saben leer ni escribir, a tus hijos se los tuvieron criando todavía dos años acá en el pueblo, después los mandaste a traer y aún así tu esposa se molesta que tú le mandes un peso partido por la mitad, cosa que no lo hace. Ah, pero eso sí, tu esposa cada fin de semana le manda dinero al papá, a la mamá y a los hermanos de paso, aparte les ha comprado camionetas del año para que anden paseando en todas las ferias, de eso no hay ningún problema, tiene de derecho como hija, pero ella no trabaja, no trabaja, no manda en los salones de belleza poniéndose uña, poniéndose pelo, postizo, poniéndose pestaña, y el que se parte la jeta, el lomo trabajando, eres tú, yo te voy a decir una cosa, te podrás esconder de todos los seres humanos en la tierra, pero de Dios no te escondes nunca, el karma existe y Dios, Dios te está oyendo, candil de la calle, oscuridad de tu casa, Dios mío, tarde o temprano de mí te vas a acordar, de mí te vas a acordar y espero y no sea demasiado tarde cuando ya te hagan falta tus padres, esos seres humanos que merecen toda tu atención y quién los está manteniendo ahorita, un hijo que criaron, porque ni siquiera es hijo de sangre de ellos, un hijo que criaron, que recogieron, es el que está viendo por ellos, que se va de peón, que se va de cargador a descargar trailers de cemento para poderlos mantener cuando tú te has olvidado de ellos, y no menciono tu nombre por respecto a tus padres, por respecto a tu mamá, a tu papá, y dile a tu esposa, a tu esposa, cómo la quisieron ellos, cómo criaron a sus hijos y ustedes dos y se los mandaron, una vez que se los llevaron, se olvidaron por completo de ellos, pero pues bueno, la conciencia te está taladrando, porque no tuviste los suficientes pantalones para hablarle a ellos que te mandaran la acta de nacimiento, yo no soy correo, yo no soy tu papá, yo no soy tu mamá, soy tu primo, así que a mí no me andes pidiendo favores de esa índole, por favor, yo tengo muchas cosas que hacer, y dile a tu mujer que le pida perdón a Dios, al igual que tú, al igual que tú, eso sí, acá tus suegros se dan una vida, Dios mío, Padre Celestial, de que son los hijos de Carlos Slim, una vida de rico, una vida de millonarios, y todavía se mofan en estar diciendo, mi hija me manda cuando el dinero no es de ella, el dinero lo ganas, tú, yo te voy a decir una cosa, no mandes dinero para que lo sepulten, porque acá, aunque sea cooperándonos en familiares, lo vamos a sepultar, mándale dinero ahorita, para que esa gente se sienta orgullosa de ti, y cuando menos, te otorguen el perdón, que yo sé que ni siquiera te odian, y yo creo que estás perdonado por ellos, porque una madre y un padre, jamás podrán odiar a un hijo, así que en este video, te mando este mensaje, a ti, a tu esposa, acuérdate que Dios existe, Dios existe, eres candil de la calle, oscuridad de tu casa, Dios mío, te trajo nueve meses en su vientre, te amamantó, te sacó adelante, cuando no le venían los zapatos a ustedes, nos los regalaban a nosotros, porque ellos, a pesar de ser muy humildes, los traían con buena ropita, con buenos zapatitos, con buenas sandalias, y nunca estuvieron de peón, como muchas veces nos fuimos nosotros a sembrar palites de semillas de papaya, a sembrar pacholes de papaya, para poder ganar para el recreo, ustedes nunca tuvieron esa desdicha, ustedes tuvieron el pan de cada día, asegurado ahí con sus padres, y discúlpame, pero recuerda, es bíblico, el que honra a su padre y a su madre, le va bien en la vida, le va bien en la vida, yo no digo tal vez que soy buen hijo, pero mi madre, que es la única que me vive, no le falta su medicamento, no le falta su comida, no le falta techo, no le falta absolutamente nada, y que Dios me perdone, pero sí tengo ganas hasta de llorar, por todo lo que has hecho con tus padres, sobre todo burlarte, burlarte, porque son vecinos con tus suegros, y ven cuando llegan las camionetas de Estados Unidos, del año, cargadas de ropa, de tele, de todo lo que mandan para allá, cuando ellos, un dulce partido por la mitad, no se lo mandan, una cor, un peine, no son personas que tengan derecho, pero bueno, que Dios te bendiga, y espero que si la gente que me está viendo, no se moleste con este video, yo le pido a Dios, que les bendiga, hoy, mañana, y siempre, no sean candil de la calle, y oscuridad de su casa, quieran a sus padres, valórenlo, ahorita sobre todo que están ancianos, que ya no pueden trabajar, rompase la jeta trabajando, para que a esos viejitos no les falte nada, que Dios les bendiga, y lo hice para desahogarme, ella, ma y ella.